En las últimas horas, en Sala de Contas de la Alcaldía Municipal, varias fueron las peticiones que hicieron las diferentes autoridades. Entre ellas se destaca la solicitud que hará el Gobierno local a entidades nacionales como el Ministerio de Medio Ambiente, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía para Asuntos Ambientales para que intervenga en la emergencia en el sector de la Lizama. Entre otras conclusiones del Consejo Extraordinario Municipal para la Creción del Riesgo de Desastres, se encuentra el censo que se realizará hoy aguas abajo entre el Puente La Fortuna y el Predio Las Margaritas y los puntos del monitoreo 12 y 13 de la Meseta San Rafael. Esta comisión además solicitó a la Autoridad Ambiental entregar recomendaciones que se deben incluir en el Plan de Control y Recuperación de la Emergencia. En el encuentro se le pidió a la Fuerza Pública brindar seguridad al área afectada y a las viviendas de las familias que serán evacuadas. La atención preventiva en salud, un canal de comunicación constante con los habitantes del sector y la presentación de un cálculo estimado de los volúmenes de fluidos emanados en el sitio del evento que hará Ecopetrol, fueron otras de las conclusiones del Consejo Extraordinario. En las próximas horas, cada una de las entidades que hacen parte del Consejo Municipal para la Creción del Riesgo presentará propuestas para la consolidación del Plan de Acción en las zonas afectadas por el derrame de crudo registrado.